Bueno, está con nosotros don Rodrigo Calvo, estadígrafo, periodista, historiador. Es un gusto saludar a don Rodrigo, de verdad, que nos haya aceptado la entrevista. Y este año se hizo una polémica en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es bastante tóxico el ambiente ahí, para un estimado como don Rodrigo. Don Rodrigo es el periodista que puede votar en la decisión del Balón de Oro, de Guante de Oro y demás, él no vota por Keylor, vota por don Aruma. Y muchos se le fueron en contra. Y yo quería preguntarle ya, pasaron las semanas, don Rodrigo, pasó el tiempo. Yo quería preguntarle más en frío, ¿por qué la decisión? Yo sé que usted tiene su argumento y quería preguntarle, ¿por qué no votar por Keylor, si está incluido ahí siendo tico? ¿Y por qué votar por don Aruma? Don Rodrigo, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Diego, y buenas tardes a Martín. Bueno, en realidad, aquí no privó lo del tema del nacionalismo, ni el tema del patriotismo. Eminentemente fueron criterios periodísticos, objetivos y éticos. Yo no podría salirme de ese rol porque dejaría de ser jurado del Balón de Oro. Soy miembro del staff de jurado de France Football desde el 2007. Ya son 14 ediciones y, obviamente, yo entendía que se iba a generar alguna polémica en todo sentido en el momento en que yo diera a conocer mi voto. A mí me tocó dos categorías, mejor jugador y mejor guardameta en esta ocasión. En otras ocasiones he votado mejor entrenador y mejor jugador. Pero esta vez me tocó estas dos categorías y yo me regí por criterios básicamente periodísticos y más o menos siguiendo los lineamientos de France Football porque son muy claros en ese sentido. Don Rodrigo, yo leí su cuenta de Twitter y usted explicaba muy bien por qué votó por don Aruma. Pero ahí, obviamente, los aficionados pensaron que por el tema que usted mencionaba, el patriotismo, la nacionalidad, ¿cómo tomó usted los comentarios? O sea, ¿cómo sintió en ese momento ver que había personas en contra suya por lo que usted, pues, obviamente, con un argumento hizo? No, no, yo me imaginé, Diego, que iba a pasar así porque, obviamente, ahí se dieron dos tipos de comentarios. Algunos, digo, hirientes, otros, ¿cómo se dice el cuerpo? Otros me llamaron antipatriota, bueno, un montón de argumentos. Pero yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy tranquilo por la decisión que tomé porque al final de cuentas yo no estaba, o sea, yo estaba ejerciendo un, estaba siguiendo los lineamientos de France Football en cuanto a que pedía un voto coherente. El voto coherente es que me basara básicamente en lo que sucedió en el 2021. El voto corría del 1 de enero al 24 de octubre, que fue cuando se cerró la votación. A nosotros nos mandaron los nominados y los atestados de los nominados. Eran 30 en jugador y 10 en portería. Y teníamos que seguir el criterio de lo que había sucedido en el 2021 como primer punto. O sea, todo lo que fue en el año natural, todos los eventos, los logros individuales y colectivos. Después entraba la parte ya, obviamente, de lo que es la calidad, el talento, el pre-pre de ese futbolista. Y en tercer término, y no por menos importante, pero sí está en tercera categoría, el historial, la trayectoria de ese candidato. En el caso de Donnarumma, específicamente, yo me basé también y lo utilicé también para el criterio de jugador. Pero saqué en cuenta los, al razonar el voto, tomé en cuenta los eventos más importantes que hubo en el año, que fue la Eurocopa de Naciones. Y hablamos de la Copa América en términos de selecciones. Después ya venía, bueno, uno podría entrar a la Liga de las Naciones, la Copa de Oro y otra serie de eventos. Y después ya venían los torneos continentales de clubes, lo que es Copa Libertadores, lo que era Champions League, y todos los eventos internacionales, inclusive ya las ligas domésticas. Y en ese sentido, Donnarumma fue dominante en ese sentido, como fue lo que fue la obtención de él, siendo la Eurocopa, siendo el mejor jugador, el jugador más valioso, el mejor guardameta. Eso inclinó la balanza. En segundo lugar, puse Emiliano Martínez, del guardameta de la selección de Argentina, de Aston Villa, que él fue también jugador muy valioso y preponderante, no solamente en lo que fue la conquista de Argentina, después de 28 años de la Copa América. Y en tercer lugar, me concentré ya en eventos de clubes, que fue la Champions League, y Edward Mendy, el portero senegalés y francés del Chelsea, como campeón de la Champions League, lo puse en tercer lugar. Keylor quedó en un octavo lugar, ya en la puntuación final, la diferencia fue muy grande con respecto a los otros, pero sí de mucho mérito para la carrera de Keylor, que es entre los ocho mejores juguetes del mundo, empatado con el tigua cortoada del Real Madrid. Así es, el saludo para vos, Don Rodrigo. ¿Cuál es el proceso para ser electo, para representar un país y poder ejercer el voto, para obtener este tipo de galardones? Bueno, mi relación con France Football viene de hace más de 30 años, cuando Costa Rica se preparaba para asistir a su primera Copa del Mundo, empezaron a buscar contactos, contactaron la federación, y iba también a Alejandro Valente, que era un periodista argentino, muchos años radicado en París. Entonces, él iba a darle la cobertura a Costa Rica en el Mundial de Italia 90, y entonces me contactó, y ahí empezó una relación, después me convertí en un corresponsal de la revista France Football, y en el 2007, cuando se abrió el periodo del jurado, France Football me eligió en aquel momento, lo que se tomó en aquel momento, cuando se amplió el jurado, que era de 50 periodistas a 96, ahorita hay 180, era el criterio de países que habían intervenido en Copas del Mundo, y entonces a mí me tocó, en aquel momento me eligieron, como representante de Costa Rica, en el jurado mundial, hasta la fecha ya son 14 ediciones, primero con el diario La Nación, después ya Independiente, digamos, Sitio Crónica, y después el buzón de Rodrigo, que es el sitio actualmente en el que yo ejerzo el periodismo. Perfecto, don Rodrigo, de verdad que mis respetos, porque uno como colega lo que puede emitir es eso, elogiar por el respeto de poder hacer esa votación con tanto tiempo en su carrera periodística. Más que claro, nos quedó don Rodrigo, obviamente es un tema que ya había quedado un poquito de lado, pero ahora que estamos más tranquilos, más en tema, me llamó la atención preguntarle por toda esa votación que tuvo. Como siempre, don Rodrigo, ha sido usted muy amable, de verdad, un placer saludarlo, y por supuesto que aquí la puerta abierta siempre para usted. No, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad para explicar lo que fue el Balón de Oro, y siempre las órdenes con ustedes, Diego y Martín, y lo que ustedes necesitan a las órdenes siempre. Muchas gracias, don Rodrigo, como siempre.